¡Suscríbete al canal! Piel morena y sonrosada, bien nutrida e hidratada Mirada astral, descuido astral Estamos listas para empezar Pensando en la estrategia que te vamos a aplicar ¡Hay que decírselo ya! Unas gafas doradas, está bien Citas a filósofos, muy mal Comprar unas pipas y hablarnos de tu familia Puede parecer algo normal Pero sabemos que hay algo más Sabemos de dónde vienes Sabemos que nunca duermes Haces muy mal Haciéndote pasar Por una persona normal Se te nota Que eres espacial Y aunque quieras disimular ¡Eres espacial! Ornamental, interdental, poligonal Esparragal, ocasional Eres espacial Municipal Que eres espacial Hexagonal Eres espacial Eres espacial ¿Vamos? ¡Eres espacial! ¡Meh! ¡Señor! ¡Meh! ¡Meh! ¡Eres espacial! Está bien, muy mal Comprar unas pipas y hablarnos de tu familia puede parecer algo normal Pero sabemos que hay algo más Percibimos algo que no es habitual Fuera de lo común Un algo astral, un gesto astral Una mueca astral, un gato astral, un cuerpo astral Eres un pájaro astral Haces muy mal haciéndote pasar por una persona normal Se te nota que eres espacial Y aunque quieras simular Eres espacial Ornamental, interpretal, disciplinar, municipal, ocasional Eres espacial Hexagonal Eres tan geométrico Que eres espacial Viniste aquí, de fino Y te creías que nos habías abducido Y te creías que nos habías abducido Y te creías que nos habías abducido Eres tan geométrico Y para que nos habías abducido